Mi nombre es Tomás Pergolini Y mi nombre es Ezequiel Shapira Y esta es una nueva edición recién sacada del horno La primera de Shapira de feriado de Que Rompimo Que Rompimo Que Rompimo ¿Cómo le va señor? Muy bien, muy bien ¿Cómo se encuentra? Hoy de feriado me tocó el peticito ¿Eh? Hoy hago el programa, me tocó el peticito Ah, me tocó el peticito, viste Igual hay uno que para acá en la esquina De Álvarez y Fede y La Croce ¿Y que te toca el peticito? Te toca el pito, toca pito el enano Ah, es un enano Un enano Te toca pitos, buenísimo Ese es el calibre que vamos a estar manejando todo el feriado Exactamente Todo el día de este Que igual no voy a mentir A mí me alegra venir igual acá un lunes A mí no, la verdad no me cambia tanto Yo siento como que cuando ya estoy acá adentro La vibe es la de siempre Sí Entonces es como que digo Yo tengo la ventaja de ir muy cerca igual Claro Pero no es que hice mucho igual Pero a mí me gusta venir acá a mesada con un poco de la depresión Me sirve saludar y hablarle a cada uno de ustedes Como por ejemplo las personas que se encuentran en el chat de YouTube ¿Cómo se encuentran Luis Hugo Amado? Que se quemó hace una semana Pero siempre hace una semana ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Halo Hola a todos Buenas noches ¿Cómo han pasado su feriado? ¿Su fin de semana largo? Para ustedes Qué lindo Los fines de semana largo La puta madre Comparto el cariño Hola al chat de Twitch Hola al chat de Twitch Hola al chat de Twitch que está ahí Hola a la gente que nos ve por 502 de Flow ¿Por qué no? Y también los que nos escuchan La 97.1 Claro que sí Un aplauso para todos ustedes que están acá Podrían estar haciendo cualquier cosa Pero están acá Fuerte un aplauso Ya salir el último día del feriado Te liquida Porque mañana martes hay que ir a chambear Pero salir domingo Elixir Sí, está lindo A lo mejor peco de ignorante Dale ¿Por qué es feriado hoy? ¿Por el cumpleaños de Jamin Badía? No, el día de la soberanía ¿No es hoy? Hoy es el día de la soberanía Mirá vos, che Y es también el ahí que saluda Y hace así Que sepan que cada vez que Jaspasa Nunca se enríe así toda tierna Como ella se vende Viní, te hace así Te hace hijo de puta El otro día hizo el saludo de Hitler Y ya no sé qué Y él lo miraba a Jaspira Que es judío Y le decía Vos vas a cobrer Y le hacía así Le hacía A ustedes les parece Es tremendo Pero hoy cumpleaños Jaspi y Madía Que lo cumpla Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Vengo a limpiar mi nombre Yo jamás haría eso Sí, pero está bien Vengo a limpiar su figura Jamás haría eso Apenita suele ese micrófono ¿Cómo andás? Bien, y vos Yo hago así ¿Cómo terminás tu cumpleaños hoy? Fue un día difícil Pero bien, bien, bien Vamos ¿Es feriado? ¿Qué más crees? Sí, es verdad, es verdad Tenés razón Está bien ¿Cómo lo cerrás? ¿Cómo termina ahora? Yo hago con mi padre Bien Me compre ando con carne Con papas fritas Que es mi comida favorita Oh Corre ¿Al horno? No, papas fritas Papas fritas Papas fritas Y carne tipo asado Para mí va a pedir en una parrilla Bien Juega Perfecto igual Yo llevo una tortita Así que bueno Eso es todo ¿Jornada completa? ¿Eh? ¿Jornada completa? Sí, y a la tarde vinieron mis amigas a casa un ratito Ah, está perfecto Sí, estuvo bien el día Estás muy, muy fachera, querida Has ¿Sí? Sí, estás muy fachera Me compré este pantalón y estaba de oferta Mirá Vamos No te pregunte Pero como es tu cumpleaños Es decir, qué bueno Un gran día para Has Badía Oye, me chupo huevos Es un chiste Hasta luego Chau, los quiero Te queremos mucho Has, terminamos bien el día Comer con tu señor Padre, feliz cumpleaños Toco una carne asada con frita, boludo ¿Sabes qué voy a cenar yo? Ñam, ñam Ñam, ñam ¿Qué? No sé, amigo ANT No sé, cuando llegue a mi casa me fijaré Me tomo mate ¿Sabes qué voy a cenar yo? ¿Qué vas a cenar? A ver No sé No sé Y 45 te digo, sí, pero te lo puedo decir y 45 Está bien, es una charla que vamos a tener en los últimos 15 minutos del programa Claro que sí El chal de desea el feliz cumpleaños a Has Por supuesto Un montón de personas también que se quedan de pan en la mano para tener Otra ocasión para saludar a Has Saludo también a todas las personas que se quedan de pan en la mano Manu, son bienvenidos aquí Son bienvenidos ustedes y todas sus opiniones ¿Cómo que no? Toda la ferocidad con la que han opinado durante todo el programa Yo siempre veo el chat y tú Yo siempre me quedo fuera de contexto del chat de pan en la mano Porque yo regularmente, cuando no estoy acá, miro pan en la mano en mi casa Y cuando vengo acá, no Claro Entonces voy con todo el chat y no sé de qué están hablando Me sumo a la... Entiendo el tema los últimos 5 minutos, 10 minutos que veo ahí en el control y digo Ah... Hoy hubo una temática muy clara en un momento en particular Acá Tomás Severino dice, Luquita no nos lee Claro, pero yo sí Pero yo sí, yo los desconozco del otro lado de la pantalla Yo sé que respiran, que tienen ansias de formar parte, de ser leídos Tal vez Luquita no te lee a vos Ah, bueno A vos Pará, usémoslo para nosotros, esto no importa No importa Espérate, quedate Es decir, yo te leo Quedate tranquilo Vos no tenés que ni decir que sí o que no, vos tenés que sí, yo sí te leo, ¿entendés? Después como, no, no, yo nunca dije Igual yo no leo a los de YouTube Pero los saludo y los quiero Acá Marco Joel dice, no, Noxi, no nos leas Y bueno, yo te leo Yo leo a los de Twitch Ah, y un nuevo lunes, comienza una nueva semana Ahora sí se están acabando los feriados, ¿eh? Quedan poquitos, quedan poquitos feriados ¿Mes y medio estamos? Mes y medio y finiquitamos el asunto Vos sos el de los días, vos deberías decirme Sí, ya le perdí la cuenta Te perdiste la cuenta Y pasa que entre... Yo tuve la crisis del plomero El quilombo que tengo los dos gatos en mi casa Entonces ya le perdí la cuenta a todos Yo ya dije, vamos cerrando Tráeme la cuenta Faltan 43 días para que termine el año Estamos bien, estamos bien Sí, estamos bien, 43 días me gusta Acá la autaron Ríquez y se hoy hablaron de reducir el horario De qué rompimos Ahí está Yo lo único que voy a decir es ¿Por el mismo sueldo? A ver ¿Qué podemos hablar? En vez de enojarme y decir ¿Por la misma plata? ¿Eso implica? Porque si es por la misma plata Una hora menos Yo te diría, lo puedo hacer hasta semanal Por la misma plata Y no sé si es el programa que sería Para en la mano de 19 a 21 Que rompimos de 21 a 22 Y para en la mano 2 de 21 a 23 Segunda parte El bis Se van a dormir una cistita de una hora Claro Te tirás ahí un ratito Te imaginas, yo creo que eso te destruiría a la larga Sí Tener una hora entre, digamos, tu programa de 4 o 3 horas Tener una hora en la mitad de tiempo No, te morís Porque te secás Te vas, te vas mal No, no, yo me voy Literalmente me voy Empezás a dormir No, terrible Acá dicen la venganza de la mano No, no, chicos, chicos De nuevo, de nuevo Acá no estamos para pelearnos con nadie Acá lo único que vamos a decir Es que por la misma plata Todo se negocia ¿Cuánto? Que no hay problema Es más, yo muchas veces Obvio que es difícil Y hay veces que no tiene sentido, ¿no? Pero he pensado muchas veces En qué divertido sería Poder hacer un programa semanal Y poder, pero, laburar Uno solo Pero laburar toda la semana Claro O sea, que haya un Gran programa estructurado Porque es algo que te permita Una vez a la semana Dedicarle No tener que tener infinitos trabajos Para poder dedicarle Sí La semana a ese programa Pero laburar de lunes a viernes Y el viernes hacer un programa Con una semana de producción encima De filmar, de editar, de armar cosas Ah Ahí está, eh Y es linda, es linda Rompimos la mano Reporte minoritario Claro Está bien, completamente Súper El único gran problema es Hay que laburar Hay que laburar Y siempre Hay que laburar Siempre Incluso cuando crees Que te estás rascando el orto Y con eso ganando plata No, hay que laburar En el momento que sos consciente Que estás ganando plata Siéndote ahí estás laburando No, no me digas Lo lamento Hay que laburar Pero lo bueno es que sea cerca Fin de año 43 días Se acerca fin de año 43 días Y todo empieza a tener otro sentido Es todo un poco más frenético Yo vengo con este Con esta epopeya Y esta mirada De fin de año De que realmente Todo es un poco más intenso Y fuerte Y duele un poco más Pero al mismo tiempo No, 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 no Pará, pará, pará Eh, yo banco la música En noviembre Está un poco Y es que ¿Para qué estamos? No es ni 20 de noviembre, boludo En verdad, hasta el 20 no Hasta el 20 no No, hasta mínimo el 27, boludo Es el 25 navidad No, boludo María Carey tiene mucha guita No hace falta que le demos Un mes de changui, boludo No, el de Dilo Sacaba un disco navideño Boludo Es esa, eh La de Qué blanca navidad ¿Cómo es algo así? De Luis Miguel ¿Hay un disco navideño Luis Miguel? El disco navideño Sí, son todos los clásicos Yankees Pero de hecho Claro, de Rimi Y no me acuerdo si es Es una que dice Blanca la canción Dudo que hable de la navidad Siendo Luis Miguel Pero Temazo Acá me dice Noxi Para vos empieza Fin de año Después de tu cumple No, yo siempre sostengo Para mí Fin de año Empieza en septiembre Como es mucho Septiembre Dame octubre Escuchá, escuchá No, está bárbaro Pero Re bolero Aparte No sean precoces, chicos Fogata No, es increíble Igual Fogata Fogata en noviembre Es que a nosotros nos mata En Buenos Aires No, es que hay que tener otra En bata No, boludo Pero por eso Una línea al lado de la otra ¿Sabes cuáles son nuestros villancicos? Yo amo esto Amo Sinatra Navidad ¿Cuáles son nuestros villancicos? La cumbia recontra cabeza al taco Sí Que es la música que se escucha al fin de año La cumbia jede Sí, sí Claro ¿Entendés? Tal vez esto es Tal vez me fui a la mierda Con muy gediento, ¿no? No veo a mi abuela Feliz de que puse Llegaron los pibes chorros En Navidad Y bueno Nona Pero también Nona 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 Escuchame Yo hice una playlist de Navidad Si Charly hace el asado Charly, mi amigo Barra de Atlanta Vamos a escuchar Cumbia abuela Yo hice una playlist de Navidad ¿Mirá? Una vuelta ¿Tocaste o armaste canciones? No, no Armé Armé la playlist Y está todo contenido por ese tipo Celia Cruz Grabate el disco Chichi Peralta Hay de Píntame ¿No? Pero va por ahí nuestra Navidad Ojo que va por ahí Es nuestra Navidad Es así Cuando en Crónica llega a las 12 Suena a los palmera Yapi Estoy emocionado y expectante Por esta Navidad a partir de ahora No sé No sé Pero de repente Le tengo esperanza a esta Navidad A la Navidad en particular Fin de año ya no importa Fin de año va a ser desastroso para mí Para mí el gran plan es Claro, ¿entendés? Ahí va Re contra Sí, esto es el Villarcito argentino Sin lugar a dudas Y entiendo que hay un montón de recontra-regarchados Por la vida No, porque hay un montón de culos rotos En serio Por la vida Por el devenir Que te la van a discutir Y te van a decir No, porque no les gusta la comida Vos tenés que aceptar esto Aunque no te guste esta música A nadie no le gustan los palmeras Vos estás viendo una buena película Estás viendo El nuevo gran capítulo de Cifrón Que tenía escondido Sí Que sale en fin de año Tomá, ¿te imaginas? O que sale en Navidad ¿De qué? ¿Los simuladores o de hermanos y directives? La que quieras Y pasen una casa No empecemos Por el amor de Dios Es noviembre, boludo No, no, no Arrancó Navidad, gente Es increíble 1140419660 Manden sus deseos Para el año 2025 Dale Pueden mandar sus mejores deseos Para este año Que se avecina Ya Ya Prácticamente la semana que viene Tengo un problema Desde que Trump bailó Quiero bailar como Trump El de las bajitas Tira esta Esta también Tira como el Está medio raro, Donald ¿Qué hace? Donald J. Trump Eh Sí Coincido totalmente Que estos son villancicos argentinos Sin lugar a dudas Esto Olorcito a asado Olorcito a pólvora No sé si de alguna bala perdida O de los De los Ya no hay tantos cuetes igual Sí, salen un huevo Salen no Y desde que Ahora los autistas Y los perros Son lo mismo Y hay que respetarlos Sí, no hay que tirar autistas No hay que tirar de perros autistas Ahora Que sean lo mismo Me lleva a pensar ¿Para dónde nivelamos? ¿Al perro lo subimos A level autista O al autista lo bajamos A level perro? Yo creo que subimos a los perros Ok Fuiste bueno Yo creo que subimos a los perros Fuiste bueno, ok Fuiste políticamente correcto Pero ¿En qué? Hace bastante se terminó Medio lo de los cuetes ya ¿Viste? Igual banco Igual banco Sí, sí, banco Yo también Porque me imagino al perro Toda íntimo ¡No, guacho! Sí, es el perro duro Así en el baño Pero Al mismo tiempo Perdón Sí Perdón Yo soy muy Yo soy muy así Pero ahora Somos muy porteño Nosotros también Sí Nosotros Esto es muy porteño Tal vez Pero aparte Porteño Dentro de inclusive Un barrio Donde no hay tanto Alerta du porteño Alerta du porteño Romper las bolas Por los perros Pero igual No obligarme A ser vegetariano Es medio hijo de puta Y vale Digo No querés que haga ruido fuerte Pero si lo mato Para comérmelo No hay tanto drama Siempre Una vez que me habilitás A comer Para matar Entiendo que Torturar bichos No Porque además Sos un psicópata Que pegarle un perro Muy feo Porque lastimarías Un hermoso perro Pero bueno Viste Asustar Y qué sé yo A ver Yo no lo estoy asustando Es el cuete El que lo asusta Mal Igual yo nunca tiré Nunca tiraste Hubiera Había una época Donde En la mano nada más Esos son los peores Cuidado Pero No, no Eh ¿Qué es esa imagen? Es lo que comparte Una señora De 57 años Estado de Whatsapp Esta Navidad Esta con H Te lo mandó mi tía Esta Navidad No tiré Fuegos artificiales Eh Lo que a vos te divierte A mí me asusta Firmado Pipicho No, que se note Que hay 12 capturas De pantalla Ya de la imagen Firulais Sí, firulais Eh Yo nunca fui De tirar cohete Nunca me No, no sé Nunca me Me despertó nada Yo en el año nuevo Comprábamos con un amigo Los conos Que los conos Eran hardcore Había unos conos Tu diversión Es mi pesadilla Qué verga Solo estás ¿Qué es ese logo Que hay arriba? Solo me da más ganas De tirar fotos artificiales Perrito Lo lamento ¿Qué es ese logo Que hay escondido Arriba a la derecha Todo trucho Amigo? No solo a mí me divierte Sino que a vos No te gusta Win-win situation Tu diversión Por los perros Y los nenes bautistas Ay, perdón Guau, 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 guau Esta navidad No tires cohetes Guau, 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 guau Hacé un petardo Guau, guau, guau Por los perros Había un video De Rodríguez Latte Viejo Que era Creo que era No tires petardos A celos O algo así Eh, mirá Pará, flaco Tu pesadilla es mi diversión Freddy Krueger posta Sí, ¿no? Medio Freddy Krueger Metete los petardos En el culo De si un caniche Ese está bien Igual banco Sí, pero ya me viene A torear el perro este Yo a este le tiro Le tiro un cuete Yo compraba esos Los conitos Sí No sé qué son Son unos triángulos Que tenían Hacían una explosión De la puta madre Yo de chiquito Recuerdo sentir El De la onda expansiva Son los que son solamente Tipo un ¡Pah! Fuerte Sí, sí, ya se acuerdo Y los metía en los tachos De la ciudad de Buenos Aires Está bien Yo te amo No podía evitarlo Era joven Era niño Y era tipo lo que mi mamá me daba Para ¿Cómo se llama? Para el primario Para el quiosquito Yo sabía que a fin de año Tenía que ir guardando Guardando, guardando Porque ya tipo Sexto, séptimo Volvía caminando a mi casa ¿Sabías qué pasas? Y pasaba por el quiosquito De la esquina Que todo bien Que además junaba a mi vieja Junaba a mi viejo Y era como Che, yo no digo nada Si uno vecina Igual te acordás Que había una Y tenía una bolsita De eso escondido Tenía una bolsita De esa escondida En mi placar Y una vuelta Empecé a acumular Y un día mi viejo me dijo Che, todo bien con la bolsita Pero va a volar Toda la mierda Claro, o sea A esta bolsita le cae Sí, sí, sí Salta una zapatilla O algo Y volamos todo Volamos todos A la mierda Claro, rompeportones Son esos Eran, no me acuerdo Pueden ser los rompeportones Sí, puede ser Yo lo que sí me acuerdo Es esa época De que eso sí No lo vi más Supongo que también Porque hay una cuestión De que ya no No sé Una cuestión legal De cómo se vende O si se puede o no Pero boludo Me acuerdo que esa época Ahí va Un buen matasuegra No Aparte de re bootleg Amigo Re bootleg Y es una Es una cosa de dinamita Directamente Es un coso de cartón Lleno de polvo Lleno de polvo Era para acá ¡Bum! Sí, sí, es el red de Redemption Boludo Eso si te explota en la mano Te huele un par de dedos No, sí En serio, eh Sí, sí, sí Yo en Reddit Sigo muchas páginas De Fuck Around Find Out Y hace poco vi uno En un chat de 4 de julio Que le huele Todos los dedos a la mierda Sí, todos los dedos a la mierda Chao Y aparte el chatón Queda como todo Y se acerca el otro Y se mira la mano No, no Esta mano Chao Pero chao quiere decir Chao, ¿entendés? Vos tenés que pensar Lo mucho que te gustan las explosiones Versus perder una mano, negro Perder una mano oposta Para mí va por ahí, boludo Y ponele Todos los de chat de YouTube Escribirían mucho más lento Y sería así Con el muñoncito O con una sola mano No, mirá eso, amigo Petado guachín de Júpiter Es mentira Para, amigo ¿Qué es esa imagen que tienes? Pibes con los antiguos Pibes así No seas malo ¿Cómo? El petardo guachín ¿Por qué guachín? Y la foto de ese pibe Explícame La imagen de abajo El mata suegra Es recurso Es buenísimo Es una diabla suegra Parece el carmagedón Yo me la cojo ¿Eh? Ahí está La mata suegra Mirá vos La suegra Pero antes Pasabas por la calle Cerca de Navidad Y estaban los locales Viste explotado Con las cajas Con los ¿Te acordás? Los roquetas así gigantes Y vos pasabas como diciendo Che Si yo paso y hago Tiki tiro el pucho Volá toda la mierda Volámos toda la garta Yapi ¿Sabés por qué me doy cuenta? Que estoy un poco deprimido A ver Contame No, porque estoy todo el tiempo Añorando y recordando Esas pelotudezas De mi niñez Boludo Como esto Últimamente estoy pensando Mucho en eso Mucho en que bueno Que era MDQ Boludo Estar en la cocina De mis viejos Y ver MDQ A la noche Lo pasaban Además Los fines de semana ¿O no? Eugenio Tremendo Boludo Y me reacuerdo Yo viví Hace muchos años Que vivo ya En colegiales Barra Villa Ortuzar Barra Villa Crespo Por toda esta zona Entonces hay muchas cuadras Como todo Álvarez Thomas Hasta incluso Ya pasando un poco Cogla La tengo bastante Te trae vibes Vibes De hecho acá enfrente De la plaza que hay Sobre Álvarez Thomas Sacó un par de cuadras Había un Júpiter enorme Y me recuerdo De fin de año Eso El chino El supermercadito chino Los queoscos Con mesas y mesas De miles de petardos Diferentes Desde Chasquibum Que eran esos papelitos Que uno tiraba al piso Chasquibum Siguen habiendo Sí, obvio Es una pelotudeza Y es re divertido Y se sigue vendiendo En tola Hasta eso Suicida hermanas Anomatazueras Suicida hermana Viste por qué Los rompe ojetes Incluso Tremendo Dios El bolón que explotaba Saludos de Bolivia Saludos de Bolivia Gracias Marco Un saludo enorme El olorcito a pólvora Es eso lo que más añoro Se siente En navidad se siente Pero Antes era Ya dos días antes Salías a la calle Un olor a fósforo Por todos lados Épico Auto que pasaba Ahora ya no tanto Y ahora ya no tanto Boludo Te lo pregunté mil veces Perdón Me olvido Vos sabés que tengo este problema Que es que fumo marihuana Ajá Hijo único vos Sí Te llevas bien con tu familia Sí ¿Qué se hace en navidad? No hay Somos judíos Pero son judíos Y festejan navidad O no festejan navidad No La cenita La cenita Bueno Esa yo ¿Y qué se come? ¿Viste el Tonesi o no? No Eso más era Si íbamos tipo A casa de otros familiares Familiares Eso de eso Y si no No Igual yo justamente Suelo utilizar ese comodín Porque como siempre fue muy Reservarse a fin de año Es mi gran comodín De navidad Siempre aprovecho Y la pasamos Con amigos Entonces siempre hacemos la de Siempre somos dos o tres rezagados Jodidos Sí, vamos a aprovechar Sí, los judíos Que los padres Sí, sí, sí Meten crucero en navidad Y se olvidan de todo Entonces siempre metemos navidades interesantes ahí Hubo una que recuerdo que dijimos Vamos a intentar con un amigo Dijimos vamos 1v1 Situación extrañísima Era un amigo que se había mudado justo Como de intermedio a una casa Antes de mudarse a su departamento Porque su departamento estaba en construcción Medio gay Medio gay Entonces Se mudó a una casa Que estaba por ser demolida Entonces se podía hacer pija Se podía hacer pija Pero estaba hecha pija O sea Ah, ok Era Por un lado podías decir Ah, jaja Puedo tipo tirarle una taza a una pared Pero que pasa a dormir en un cuarto hecho pija Sí, no, que pasa a cenar en una casa abandonada Que abrís un cajón y salen unas cucarachas de este tamaño ¿Entendés? Y entonces dijimos Bueno, a ver qué onda La taza encima Yo el otro día le decía al cuca El día que Manao saque la lata conquista del mundo Y el otro día me encontré la lata y dije Epa Pero bueno, nos juntamos Hicimos eso Hicimos unos panchos locos Con una Manao Nos sentamos Y feliz Navidad Se hicieron las 12 Feliz Navidad Estamos boleando Dijimos Bueno, vamos a ir a la calle a ver qué hay ¿Y qué había? Nada Boludo La Navidad 2019 Ahora levantó mucho más El post pandemia hizo que levante más Pero me acuerdo La 2019 Estamos los dos sentados en la calle Pero aparte Villacrespo Pateando por la calle Diciendo Algo tiene que haber Música Alguna secuencia Nada, boludo Veíamos a la gente tipo 12.05 Veíamos a la gente Bajando ya con Las cosas en film Subiéndose al auto Voliéndose a la casa Y tipo Boludo Mataron a Papá Noel Pero ahora Ahora volvió Ahora volvió bastante El post pandemia hizo que vuelva bastante a la idea Yo me acuerdo En Gorriti Se cortaba la calle mucho En Año Nuevo, boludo Y eran como 6 cuadras de gente al taco Y ahora no pasa tanto No, no pasa El tiempo ha cambiado Acá ponen Aguante Manaos Yo pensé una pija Aguante, boludo Es como voy a decir algo Perdón, voy a decir algo Y tal vez el miércoles cambie a mi parecer Y voy a hacer como que nunca dije esto Pero es lo mismo Que la gente banca de más Al Capitán del Espacio Y es como El Capitán del Espacio está bien Pero no me rompas las pelotas Yo te voy a bancar El Capitán del Espacio está bien Pero no me rompa las pelotas Yo ahí te voy a bancar Viste eso de la bronca De Ah, todo lo boca Uh, somos re locos Bueno, también tipo No ¿Sabés cuál es el problema del Capitán del Espacio? Que en un momento solo estaba en el conurbano Y aquel Capitán no estaba Y era como Che, es re cool Estás solo en el conurbano En Capitán no llega Esos chetos de mierda Nunca sabrán Y después llegó acá Nosotros tenemos una expectativa enorme Que era como A ver de qué hablan Estas personas Sin civilización No mentira Pero a ver de qué Donde el Capitán del Espacio No estaba tan bueno Como lo hicieron creer No me rompan las pelotas Ahí te van completamente En esa lucha Igual también Hay una cuestión de que ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo En lo que es bueno y es malo Y dejar de joder? Pero para mí La Manaos arrancó Siendo un Capitán del Espacio Pero hoy Es un Guaymallén Hoy está en esa categoría Subió mucho la categoría El Guaymallén tampoco Tampoco es una locura ¿Una locura? No, una locura no Pero es bueno y barato Si el Terrabus y Torta Le gana al Alfajor No podemos empezar a hablar Porque el Terrabus y Torta No es el mejor del mundo Pero Mete una buena bife Manaos cola Fría, fría Mañana Ahí decís Recién abierta Ahí sí lo que tiene todavía ¿Le falta gas? No, no le falta Pero lo pierde más rápido Ok Entonces una de dos trolley Yo también Porque yo no tomo mucha gaseosa Entonces si yo me tomo una Si me compro una Manao Me dura una semana y media La heladera Ya los cuatro días Que me queda la mitad Ya he perdido el gas A lo mejor una Coca-Cola Me queda todavía gas En esa mitad Pero los primeros dos días Es igual Es igual boludo Y antes no era Mejoró Aguante Yo soy fundamentalista de la Manaos Banco Vamos Manaos Banco que sea fundamentalista Yo voy a probarla mañana y te digo Que se quiere unas Manaos No, mañana no es el miércoles O pará Si producción quiere ir al kiosco Y hay una lata de Manaos Podemos arreglar esto De una vez Y por todas No está en todo lado Yo la vi en un solo lado No, pero es muy exclusiva Para mí es que es muy nuevo Hago un tour de tres kioscos Si no tienen De baja Si no tienen Se va a la casa Con uno está bien Si no tienen Agarro la moto Y me voy para la casa Directamente Voy a hacer un tour De siete kioscos Está bien y vuelvo Porque me parece muy buen segmento Y realmente quiero que salga al aire Así que voy a Mirá Claro Escuchame Es Calabrini Y Córdoba La tiene Me va a decir Gime Ahí está Así que voy Bueno, vas en la moto No, no, no Creo que voy a ir caminando Por las dudas Claro, por las dudas Son las nueve y media El kiosco de la esquina de casa La tiene seguro Mirá Y bueno, ahí está Y ahí nos manda Nos llama desde la casa Y nos cuenta Che, está buenísima, eh Uy, acá la gente Perdón, eh Sí Estamos discutiendo en el chat de YouTube No le gustó el capitán del espacio No, cuál es Me dicen, bueno ¿Cuál le gana a capitán del espacio? Jorgelín es un buen alfajor Terrabús y torta Para mí es un gran alfajor Es un gran alfajor No jodamos Antes había uno de los cachafás Que venía con una cantidad dulce de leche Sí, es verdad Que mataba a un celíaco, boludo A un celíaco Un, eh Consejo, la gente no puede comer glucosa Diabético Diabético Mataba un diabético No, no mentira Eh, ¿sabés? Yo tengo el recuerdo de un alfajor Que a mí me, me, pero me llenaba las venas de sangre Adán Que era el alfajor Bimbo ¿No te lo acordás? Si lo buscan en Google va a aparecer Bimbo tenía un alfajor Sí, boludo Me acabás de desbloquear El alfajor Bimbo Recuerdas Era una locura Bimbo Era de Bimbo la marca de pan, ¿viste? Señorita Bimbo Ese, mirá No, ¿te acordás? Este, para mí, fue el mejor alfajor que pisó el terreno argentino Aparte venía como recubierto en chocolate Y ves que tiene como unas cositas ahí Sí, tenía Como cereal Como cereal crunchy arriba Este alfajor es una locura, boludo Acá en Suicio Tazo Es un bobo este, no es un alfajor eso ¿A qué le decís bobo? ¿Y a qué decís que es un alfajor? ¿A qué le decís alfajor, flaco? La concha de tu puta madre, Enzo ¿Pero cuál no es un alfajor? Por eso, boludo Te agarraban en el colegio Y te ponían en el baño Y te pegaban, y te pegaban, y te pegaban Y te decían ¿Comete este alfajor? Sí, sí No, y le daban de comer alfajor No te gustaba Enfrente tuyo a la chica que te gustaba Decía Ay, ña, qué rico alfajor Vos nunca me vas a hacer un alfajor Y por eso te convertiste en un cook ¿Pero a qué alfajor se refiere? Tengo un problema, Shappi Tengo una teoría que todavía no puedo terminar de desarrollar Pero creo que hay una generación Creo que hay una generación extremadamente cook Sí Hay una generación extremadamente, metafóricamente y literalmente Adicta a ver cómo se garchan a lo que les gusta Ah, a ese level de cook O sea, literalmente Sí, boludo Lo veo en muchos patrones, en muchas cosas Desde gente como Cook shaming Desde... no Yo tiro palabras que siento que entran en el campo semántico Bien Me parece espectacular el término ¿Cómo? John L. Cook Ahí está John L. Cook El concepto cook shaming es... Banco O sea, no lo entiendo y me parece a la vez espectacular Y es como la gente a que le gusta que le... Es como... Es la poquevolución de la gente que le gusta que lo barden y lo puteen cogiendo Tipo... Claro Es la super mega DJ evolución ancestral de... Dale, hijo de puta, dale, dame, dale, hijo de puta De que le pisen las pelotas No, es que empieza con... Me gusta como que me putees Tipo, dale, hijo de puta, cogeme toda Soy un pésimo, ¿no? Ponele ¿Cómo? Y vos decís tipo... Sí, yo, hijo de puta, debo cogerte toda vos, sexy De repente puede ser un poco más elevado Como... ¿Qué? ¿Te gusta? Ah... Uh... A ver más fuerte Y como... Uh... Sí, me exige Y sigue evolucionando a... ¡Odio tu pito! ¡Se ve mal! ¡Es feo! El cook shaming es... No, bueno, se pasó tan de rosca Que dio la vuelta ahí Que dio la vuelta Es muy gracioso porque yo creo que eso re puede pasar El cook shaming vos decís que es de pito corto, carajo Que te vean y te digan ¿Qué pito corto? ¿Qué es eso? ¿Eso es cook shaming? Sí, igual todo lo que es shaming me parece como que va todo por el mismo lado Sí, no, me digo... Igual cook no es eso Cook es cook holly No, 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 no Cook es... Alguien que le caliente a ver cómo se coge a una persona que le calienta Está bien No, está bien, pero yo creo que hay una generación muy cook hot, boludo Por eso el alfajor bimbo fue el mejor que hubo en esta faz de la tierra Sí, porque se garchaban A mí el que... Uno de mis favoritos Que entra, de hecho, que son los más económicos Es el guaymashen Triple de fruta Ah, vos ni podés opinar entonces Ah, disculpame El alfajor de fruta Yo pensé que estaba hablando con alguien que sabía, boludo El alfajor de fruta No, es otro level Es otro level Está bien, pero no puede ser nunca el mejor, boludo No, yo no dije el mejor Es de los que más me gustan Está bien El de fruta Ese, también el habana de fruta ¿Cuál es? ¿El verde? ¿O el, viste? Ese No sé porque me gustan los alfajores postas Los alfajores de estancia del rosario cordobeses Que son todo de fruta Aguante, loco Tienen que entrar ahí Tienen que entrar en el alfajor shaming Y probar los buenos de fruta Escuchame Si no Sí El de mil caldorio ¿Qué es eso? Sí Habana se lo banco O sea, de nuevo Habana lo que pasó es que En un momento Habana se vuelve muy popular Se huele hiper famoso Como todo lo que se vuelve hiper famoso Y se sostiene famoso En un momento es como Habana no me representa Pero hoy en día Si cada tanto vas a comer con tu abuela Tu tía Tu no sé qué Y pasan por una Tomé un cafecito Una Habana Que es medio lugar Que vas con tu vieja Si no Y te clavás un alfajorcito Para mí recordás Y decís Claro, por algo Todos los turistas vienen Y se compran tres cajas de Habana Porque están buenos Porque aparte Como están solo en los Habana No lo comés siempre No Porque no lo que contás Es sencillo Que cuando comés uno decís Che, es verdad ¿Viste? Sí, sí Tiene esa cosa de exclusividad Que decís Es verdad Qué grande los Habana Acá me gustaba Que ¿Dónde estás? Hijo de puta Me dijo Acá Javier Maximiliano Álvarez Porteño Cogido Aguante el Space Captain ¿Qué? Yo tengo una cosa para decir A favor del Capitán del Espacio Vamos a hacer Todo el programa de feriado Hablando de De alfajores Ojo Igual hay mucho para hablar Algo que le voy a dar Al Capitán del Espacio Que muchos alfajores Podrían aprender Es que si bien Su doblea No es finita No es un crumble No es una masita Como puede ser una Habana Como puede ser el terreno Si torta Es más grandote Y blue boo Es muy esponjocito Sí El Capitán del Espacio Es un Alfajor Realmente esponjoso Y no sé por qué Creo que esponjoso Es una gran definición Viste que lo comés Y es tipo Y eso me gusta Es la mezcla Entre El híbrido Entre los Guadimajer Y los Terrabus La textura Pero para mí también Pasó algo Con el Capitán del Espacio Es que antes Aparte de estar solamente En la zona sur Creo que era en zona sur No No solamente estaba en zona sur Sino que era Bastante barato Y hoy Sale en medio lo mismo Que el resto De los alfajores Entonces también Empieza a pasar Como la de Viste que a veces Uno categoriza Las cosas por bueno Pero este sale La mitad que el resto La Manaus Claro Viste no está tan buena No, está buenísima Es más rica Es más rica Que Coca-Cola En serio Igual Coca-Cola Desde que cambió A mí me gusta mucho La gaseosa Entonces también tengo ese tema Dios, ¿entendés? Me gusta lo amargo Me gusta lo amargo a mí No me gusta lo dulce ¿Los caramelos media hora? No, no Es que no es amargo Es feo eso Es feo Sí, boludo El gusto anís No es amargo es feo Anís es gusto a vieja Boludo Ay, es que las viejas Me vuelven loco El gusto anís Me da gusto a abuela Es chuparte una abuela Hecha bola A una abuela bolita ¿Me estás cargando? En tu boca Chuparte bien la concha Una vieja ¿Qué? No era esa La metáfora Pero es gusto a abuela El gusto del media hora A mí me gusta el media hora Pero yo sé que estoy equivocado Y yo creo que el mundo se divide Entre los que nos encantan los media hora Y entre los que lo odian Nadie te va a decir El tipo Sí, están ok Viste que no Es un asco O banco a muerte Pero yo sé que soy un degenerado Ayer probé después de muchísimos años La mielita Mielcita ¿Viste las mielcitas? Y dije Mirá Como que en mi cabeza Había tenido un recuerdo Muy errado del gusto O sea No me comí una mielcita entera Pero lo probé Y dije Ah, no, igual es rico No, no está tan mal Como que en mi cabeza Tenía una imagen O sea, me había quedado Un gusto de nada que ver Mirá el santificado padre Che Este es el mismo que preguntó Si no hay más enanos Literal Este es el que dijo ¿De dónde mierda? Veo pocos ¿Dónde están los enanos? ¿Quién se...? Es que en realidad Lo que quería preguntar Es quién se chorió a los enanos Sí ¿Quién se robó a todos los enanos? Igual para mí le dijo Ahí Francisco le dijo Estoy acá en el culo del mundo En el Vaticano Encerrado Y me trae capitán del espacio Traeme un... ¿Cuál hubiese preferido? Traeme una va Y no sé Él es de flores Jorgito Tri Claro, traeme un jorgelín El jorgelín triple Era mi alfavor favorito En una época El blanco El negro O el amarillo ¿Sabés cuál es mi problema? Sí Qué bien que me acabo de entender Yo tengo a mí mismo A mí me guía algo Que es que necesito Que el ingrediente Que yo considero Más importante De la preparación Sea ejecutado De la manera Que a mí me gusta Ni siquiera digo De la mejor manera De la que te gusta a vos De la que me gusta a mí A mí Mi manera A mi manera Yo no soy así En la pizza Sí Mi nivel de prioridad viene Primero me importa Que me guste el tuco Ok Después me importa Me gusta el queso Y después me importa La masa Está bien, banco En el alfajor Primero me importa El dulce de leche Después la masita Y después la cobertura Sí Entonces yo siempre Me voy a inclinar Por alfajores Es que cuando lo comas Digas Uy el gusto De dulce de leche Tiene esta mierda Porque amo Amo el dulce de leche Es mucho Sí pero El sabor no me vuelve Tan loco Y la masita Se desarma un poco No me sirve El alfajor Maradona Está muy bueno El alfajor Maradona Está muy bueno Lo probé acá Está muy bueno Y tiene una buena Cantidad de dulce de leche Está muy Hace poco Pasé por un kiojo Y vi Dije El alfajor es Maradona A ver Me compré uno Y dije Yey Diego Y hablando de comida Y con esto si querés Nos vamos Oh Que era buenísimo Me encantaba Este tenía un kilo De dulce de leche Este fue un montonazo Sí, sí Por alfajor Eran tres potes De la serenisi Bueno De bauquita De dulce de leche Era una locura Comías uno Y te juro por Dios Que era un chequeo De De constitución Dado de veinte Para ver si te morías De un paro al corazón O no Era un mordisco Yo le daba un mordisco a ese Y ya sentía ese Acá todo el empalago Qué rico Era tipo Oh Lo tenía que comer en dos horas Más o menos Banco a muerte Comer un cuartito Después otro cuartito Después otro cuartito Así Qué bien Después te muestro Si querés Hablando de Sí De Morphy A dónde fui a comer El fin de semana Bueno Los que ven el programa Se van a sentir orgullosos Lo vemos después Si quieren Porque Es una historia Que empezó acá Es una historia Al que habituado Tiene Lore Tiene Lore Que había ido una sola vez Hace muchos años Y que me había gustado mucho Y que después vi que había No perdón Me lo dijo Jimmy acá Que le dieron Distinción No estrella Pero distinción De la IA Michelin Yo lo dije Maestro ¿Qué te pasa? Bueno Sabés qué Jime merece Que me confunda A su favor Porque el día Que no viniste vos Male Le dije como 50 veces Seguías malena A la cara Mirando a los ojos Está bien Se lo merece Entonces Compensado El entre dos Dice Nico Mendozino Entre dos te agarran a vos Nico No me agarran para la bola Alfajur Mendozino A mí no A mí no Entre dos Entre dos ¿Qué? Entre dos panes No sé Y me tendré que ir a Mendoza A probarlo ¿Qué va a ser? Uy qué lindo Esa Mendoza Es rico Ese entre dos De Mendoza Ganó el mejor Alfajur del mundo Uy pa Hace poco Mira trajo data Trajo data Acá A ver Hola que tal Si el entre dos Fuera de joda Es el mejor Alfajur que probé En mi vida Uh ahora que le manija Ya mismo estoy googleando ¿Por qué? No 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 Jovencito Vení vení ¿Por qué? Principalmente porque Me gustan como los Alfajores como más blanditos A mí no los duros Tipo el Oreo ¿Entendés? Claro Y tiene un sabor el chocolate Boludo que es Posta de lo mejor que probé Increíble Ahí está el entre dos Ah lo viene Uy boludo se ve bien Entre dos negro Entre dos grone Lo viene Ok En el mundial de Alfajor Sí de hecho Que se hizo hace poco No 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 Mirá este con todo Mereño Uf sí 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 12 Alfajores 26 lucas Comprando Bueno Pero mirá que es esta mierda Eso sí es entre dos Un grande a lo A lo feria del libro No era chiquito Tienen el medio El chiquitito El de donde te vacunaban Qué culo es roto Y entonces había un montonazo de gente Me acuerdo que fuimos con Nacho Y pasamos así Entre toda la gente Vimos las cosas a lo lejos No llegamos ni a acercarnos a un stand Hicimos así Y no fuimos Y sí Si no puede probar Pero estaba ese ¡Qué rico! Habrá que probar Programa gastronómico hoy Sí 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 Acá No sé si es lo del pelotudo este Pero alguien dice En el alfajor con mucho dulce de leche Habla de la mediocridad de la marca Y refleja el poco amor Por un producto tan noble Como le es el alfajor Tapando todas sus carencias Con un exceso innecesario Es lo del chabón que habla del flan ¿No? Es el copy del chabón Que habla del flan Del flan Marcos Di Césare Yo en el día uno Yo agradezco que internet Se haya enojado con Marcos Di Césare Porque desde el día uno Yo nunca banqué Los videos que hacía Si banqué La dedicación y el amor Con lo que lo hacía Porque era una persona Que claramente Le ponía mucha onda hacer videos Y eso no se lo quita a nadie Pésimas recetas Pésimas recetas Criticaba mucho Cosas que nadie Ni siquiera había hecho Criticaba de antemano Y encima La 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 El video final Cuando hace la milanesa napolitana La forma deberías hacer Lo dice Cómo hay que freírle Y todo Le quita una milanesa Y se ve re fea Negro Pero se ve Fea ¿Entendés? Y no puede ser Que mi mamá Que no es cocinera Una milanesa De la concha De su puta madre Y vos que me estás Ninguneando por internet Hagas una milanesa Re contra Mediopelo No lo vi ¿Ubicás de quien hablo igual? Desconozco No sé quién es Marco Di César Desconozco Está bien Pero me quedo Con el fajor bimbo Cagón Aguanta el fajor bimbo No está más, ¿no? No, no existe más Vimo igual saca buenas cosas Volvió Hace Hace un tiempo Sí, ponele hace Como 10 años Poco más 10, 12 años Me acuerdo que había vuelto El bimbo Porque una vuelta Lo vi en un lugar Y dije Boludo Uf Eh Y No, no hace falta Ponga la falta Ahí va No, no, no sé Eh Y lo compré Comí uno Y dije Epa Y no lo volvió a ver nunca más Fue como el high sea ¿Te acordás? ¿Te acordás del high sea? Sí Que también tuvo como una vuelta Y no fue lo mismo No fue, boludo No fue lo mismo Murió Wendy's volvió y se mantuvo Sí Pasa que Wendy's antes Tenía la estética de Wendy's Y ahora Cuando volvió Cuando volvió Volvió con esa estética de pija Como el McDonald's Y de la que le funciona Antes era todo más lindo Que vuelva el chorro de las hamburguesas ¿Él? El sorete ese violeta No Que vuelva Ronald McDonald's El chorro de las hamburguesas Será God Boludo Que vuelva Ronald McDonald's ¿El Burger Butler? ¿El Burger Butler? ¿Cómo Burger Butler? El Burger Butler Boludo Y viste que a veces ibas a McDonald's Y venís ¡Pah! Y te llevaba tu cajita feliz Y vos todo sangrando Y lo tenías que correr Sí, boludo Hasta que venía la policía Lo tiraba al piso Le pegaba un par de palazos A veces ibas a algún McDonald's Y estabas Mirá lo que era eso Mirá lo que era eso, papá Hoy estamos De bajón Y nostálgicos Sí, nostálgicos Hoy nos soltamos Hoy nos soltamos el pasado Pará, 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 pará ¿Quién es el pirata? ¿Quién mierda es el pirata? No, para mí es muy... ¿Quién mierda es el pirata? Es el Sheeran, boludo No, lo que parece que... Está durísimo además Fue muy early el pirata Early que nunca en mi puta vida Recuerdo al pirata Jamás vi al pirata, boludo En los noventas En nuestro McDonald's Nosotros llegamos a Ronald El Sorete Violeta El Chorro Y la pata A lo mejor se llama El Violeta Grimas Grimas Que ahora estaba lo de Que tomás el trago de Grimas Y terminás todo hecho pija Ah, sí Terminás todo hecho pija Y los bichitos esos Peluditos Blurpis Los Berksims Esos estaban en algunas cosas Los burpis Los burpis Los critters eso I want the Ronald Y también estaba la patita con... ¿Ese? ¿Quién es ese, amigo? El Raúl por tal ese Por eso Pero para mí esto es todo Más de otra época Acá Vicky Boutis El Violeta Ni me acordaba Muy chicosos entonces Acá Ricky Purdy dice Que pensaba que está Isia Ahora Isia viene a hablar Con nosotros En instantes Nada más Esperalo ahí Quedate quietito Quietito, Ricky Quedate quietito Anda sacándote la billetera Sácate todo lo que tenga De los bolsillos Déjalo ahí Vamos a hablar del Deadlock con Isia Quédate tranquilo, pa Del Deadlock ¿Cuál es el último juego Más nuevo que hay ahora? Que el tipo La novedad Triple A Actual Novedad Novedad Triple A No Y el Dragon Age 2 salió De Bioware De Bioware Un par de semanas atrás De verdad Que parece que está bastante bueno Morieron los juegos Gente Saludan los juegos No, no El año viene Muy bien No, el año viene Este fue un año de transición Es el año donde Empecé el año pasado Terminamos de ver Todos los frutos De lo que se había empezado A trabajar en pandemia La pandemia metió un parate Que nos lo estamos comiendo ahora Y a partir del año que viene Tenemos Death Stranding 2 Tenemos el GTA 6 Si todo sale bien El año que viene Va a ser medio Como Hay que comprar El Wukong Ah, es el del mono Marcos Rojas dice No que Si, Wukong ese Bueno, el Wukong puede ser Eh Ni lo juega No, salieron las nominaciones Para El Game of the Year Y todo lo que son De Game Awards Y para mí Es una gran oportunidad De hacer que Balatro Un juego indie Una carta, ¿no? Si, es buenísimo El Balatro Me lo compré De nuevo en el celu Es buenísimo el Balatro El Balatro Pero no va a ganar Pero vayan a la página Y voten el Balatro Por favor Porque Nada más lindo Que un juego indie Segar che Parado al DLC Del Elden Ring Al Final Fantasy Remake Al Wukong Que se los coja Todo un juego Que tipo Programaron Diez mulequis El Final Fantasy Remake Te lo tomo Que esté ahí No Pero el DLC Del Elden Ring Sos un hijo de puta Y es una charla Es una charla Que concha tiene que ver Es una charla Un DLC ¿Puede ser juego del año? No El del Final Fantasy Te lo entiendo Nada más por una cuestión De que Se aleja tanto No, es muy diferente Tanto que sí No así, por ejemplo Cuando salió todo el mundo Con el tema del Estos remaster de ahora Como que sale Resident Evil Resident Evil Resident Evil También es un remake igual Sí Pero son el mismo juego No El que juega eso Como diciendo No, pero es un juego Sí, ya existía el juego Más o menos O sea Tiene cosas Cuestiones de calidad de vida Sí, eso sí Pero como para categorizarlo Un tratamiento visual increíble Y algo que pasó Ponele con Resident Evil 2 Remake Yo no había jugado el original Entonces pude jugar De una manera Y te digo que es una pija No, está bueno Pero cuando jugás el original Decís Eh Mirá lo que La oportunidad que desperdiciaron Pará Igual está bueno Yo lo jugué también El remake 2 está bueno El remake está bueno El 3 es medio El 3 es medio Es medio como El caso Del Final Fantasy Que más da miedo Boludo Pero también porque los jugás No sé Siento que los jugás Es medio como De otro enfoque En todo sentido No solamente literal El del 4 Si yo al emulador De Play 2 Le pongo un montón De chiche Se ve igual Es más largo Encima Wukong ¿Qué Wukong? Un mono Mirá Busquemos Progu ahí Búsquese Eh Eh Candidatos a GOTY Tipo GOTY Games Announcement Algo así Busquen y VerGOTYS Si VerGOTYS Y les va Eh Aparecer Yo vi que estaba el Wukong El DLC El Elden Ring El Final Fantasy Remake O Rebirth O Remaster No sé cuánto El del Bichito de Playstation Está Mejor juego del año Está Astrobot El del Bichito de Playstation El juego de Astrobort El Balatro Que es el que queremos El Black Myth Wukong El Elden Ring Shadow of the Eltri Que es un DLC El Final Fantasy 7 Rebirth Que está muy bien Porque además cambia mucho Y es otro juego Y está también El Metafor Re Fantasio Que no lo jugué Pero le tengo unas Fuertes ganas Nada de lo que están Mostrando chicos Es Esto es la página Principal de Steam ¿Y por qué dice Juegos nominados arriba? No Debe ser Juegos que fueron nominados No bueno Pero son de todas De todas las categorías De todo Claro No importa Ya son esos Está bien ¿Cuál es el último? Metafor Re Fantasio Es un juego tipo El Persona RPG por turnos Pero se ve increíble No sé cómo explicarte Se ve como droga Heavy metal Falopa Sí Los chones se mueren piola La música está re bien Pero yo quiero que ganes Palatro Boludo Yo quiero que ganes Un juego de cartas Roll like Re falopa Que encima La comunicación Es muy divertida Y hace poco Cuando anunciaban Que se venía para celular Lo anunciaban Medio como si fuese Un thriller de miedo Porque decían Que la productividad En el mundo Iba a caer al 100% Y es muy bueno Es realmente muy bueno Ojo el balatro Y es realmente muy bueno Y nada Sería lindo Que lo gane Un jueguito re falopa El Game of the Year Pero no va a pasar Lo va a terminar ganando O Wukong O el de Playstation Tal vez Que lo gane El Final Fantasy Por lo menos Es que no se lo merece O sea Para eso que lo gane El Elden Ring Entre esos Bueno Fuera del balatro Pone que sacamos el balatro Por una cuestión De que son unos hijos de puta Y no lo van a poner No te gusta el Elden Ring Es un DLC Pero tiene un montón de horas Trae un montón de cosas nuevas Al juego Si Pero juego del año Para mi me O sea Siento que en la categoría Juego del año No en casa No debería entrar Es como No se Es como darle Juego del año Al Magia Potagia De los Sims Y es tipo Está buenísimo El Magia Potagia Pero el juego Es de los Sims No Pará El Magia Potagia Sí Boludo El Sims Donde eras hechicero Y todo eso Y aparte empezaba Ahí En el Magia Potagia Empezaban a aparecer Cosa medio rara Vos viste que el Sims Era como acumulativo Los DLCs O sea Tenías que tenerlos En orden De que iban saliendo Y en Magia Potagia Poner como el cuarto Quinto Y empezaban a aparecer Cosa rara Como unos Podían salir Unas especies De portales Viste Ponías creo Con un sombrero De mago Y entraba Y era tipo Juega Juegazo Vamos a hacer La primera tanda Si te parece Mi gran amigo Yapi Tengo que pegar Dos tandas Además Porque si no Comercial Pero para ir ahí Podemos escuchar Una canción Al menos Una buena canción Sí Que lo pensaba Los niños Que hoy tuvieron feriado Y que Porque ya fin de año Se acercan las últimas pruebas Todo insoportable Si eras como yo Ya sabías que un par de materias A esta altura del año Te llevabas Y estabas a la reputeada Pero de repente Te comías Un buen feriado Cerca de fin de año Y aunque te estés llevando Todas materias Este feriado te lo dan Es feriado Papá Si todavía Tengo que estudiar Todo enero No me rompa la pelota Otro diciembre Sin mucho más Este es el gran Alice Cooper Haciendo School Afuera El colegio Larguen todo Se terminó el año Ya está Si acaba de albertear Alberto Fernández No Beto ¿Qué hiciste? Salbertio Y una vez por todas Tengo Mensajes parroquiales Que hacer A ver Uno Si No hay más papel En el baño Epa Dos Alguien Indudablemente Se limpió Con la mano En la pared Porque no había papel Posiblemente Tres Nadie me puede decir nada Porque soy Tomás Parvolini Cuatro Pudo haber sido Matías Parvolini Javadía O Javadía En un frenesí de locura Por su cumpleaños Ahí va Hizo caca en su mano Hizo Y puso Pongan papel en la pared Cuatro Mañana este programa Irá en el horario De pan en la mano Upa Porque pan en la mano Tiene una responsabilidad Comercial muy grande Y en este horario Va el partido de Argentina Entonces como No va a estar pan en la mano Decidimos Ocupar el lugar De pan en la mano Ahí va Fin de los avisos parroquiales Partido mañana De la selección argentina Contra Perú Si Si Estoy re enterado Si Si Lo voy a remirar Ahora que toda la chance Escuchame una cosa Eliminatorias Para boludo El mundial En Catamarca 20-27 ¿Qué vas a hacer mañana Que tu día termina Dos horas antes Me complica un poco La existencia de hecho Tengo que comprar cosas ¿Y? Tengo que entrenar Tenés que hacer todo Más temprano entonces Tenés que arrancar Dos horas antes el día Malísimo Bueno Y si haces Dos horas antes el día No Se hace todo más rápido Y listo Hace todo más rápido Y eso En algún momento Estaría bueno Pasar por la carnicería Mañana también A comprar Chuletita de cerdo Opa Y algún tipo De bifecito Que no esté muy caro ¿Y una milanesa? Tengo una banda Nacho Como nuestro Chico fit Especializado Bueno Pero sos el más Chico fit De todos nosotros La milanesa Si no le pongo Una banda de aceite Dentro de todo Todo viene sana Milanesa al horno Al horno Con aceite Es una mierda La milanesa al horno No 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 Está bien Es para Nunca Nunca me hice yo Frita Porque no sé hacerla Yo Al horno ¿Eh? Porque no sé hacerla Acá es decir Es que nunca lo hice Despedido No confío En un operador Que nunca se hizo Una milanga frita Chicos Las milanesas Son solo fritas Lo lamento La paja de hacerla Milanesa frita Es que en tu departamentito Te invade hasta La ropa guardada Adentro de un cofre Sellado con magia inca Igual va a tener Olor a fritanga Pero la verdad Eso no puede ser motivo Un amigo mío Yankee Que vivía acá Hace ya como 10 años Me dijo La verdad Que si no te haces Una milanesa Por el olor Sos un pelotudo Y tienes razón La milanesa Y la milanesa Es frita La milanesa al horno Es la cosa más triste Y aburrida E insípida del mundo Yo la hago al horno No sabes vivir maestro Es rica la milanesa Yo la hago al horno Igual Pero Yo la hago al horno ¿Han comido milanesa Algún día Han comido milanesa En algún No sé Bodegón O restaurante Pero ahí si es frita Y claro que es frita Manga de giles Porque la mente En un coso Que puede freír Un enano Bludo Pero las milanesas Tienen este grosor Como mucho Y me estoy yendo a la mierda En tu sartén Más chiquita La llenás Y aceite Una temperatura No tiene que estar al taco Tiene que estar a una buena temperatura Lo metés Lo metés Hace Lo sacás Y está toda crujiente Doradita Yo le meto Nadie dijo Que no es fácil Nadie dijo Que no es rica La milanesa frita Solo que las al horno Están buenas No Hay una preferencia De hacerlas al horno Que es triste Porque aparte también Es como Salen parejí Salen muy parejita Salen como muy clean En el horno Para mí En el horno Para mí Son las de pollo Evito Hacer milanesa de carne Al horno Porque ahí sí Para eso te voy a un bodegón Una frita Que trinque Tienen cosas en su casa Chicos Si le dan miedo Usen una cacerola Somos cuatro contra uno Igual Está bien Sí Bueno También la Alemania Nasi Había un montón de personas Quemando y que riendo Judíos Y no creo que estaban En lo correcto Perdón ¿Y la empanada frita? La empanada frita es diferente Es como banco Pero no me parece Que la empanada Tenga que ser frita La milanesa Comprobado Debe ser frita Porque además Si le ponés un poquitito De aceite Es mejor que la hagas Toda completamente frita A una buena temperatura Y que se frite por afuera No chupe mucho aceite Porque está No Tenés que Todo lo que uno frite Lo tiene que sumergir En aceite Porque si no es Hiper insalubre Y todo ese aceite ¿Y después qué hace? Lo podés guardar Yo lo filtro Y lo uso dos veces más Sí Sobre todo con papas fritas Que no 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 le da tanto sabor Al aceite ¿Viste? Las papas fritas Sobre todo la de paquete No le da gusto Al aceite Y lo vuelvo a usar Para otra cosa Huevo frito Una milanga Una milanga al horno Un puré Y ya está No puedo creer Que la gente Y ya está Chat Necesito que hablen Yo creo que el chat Se puede llegar A dividir las aguas En 50-50 En esas discusiones Pero igual hablamos Siempre desde Lo personal De cómo las prepara uno ¿Sabés lo que la gente También me dice mucho? Perdón A ver El chorienler fryer Es una locura Y yo perdón Pero metí la pija En la airfryer Y no me gustó Pasa que si me decís El chorie en la airfryer Es una locura Yo te tengo que decir Hermano Sos un degenerado Ah no La mira al horno Como un recontrarrijo Pero el experimento Pero el experimento De meter un chorie En la airfryer El último lugar Que se me ocurriría Tiene sentido igual Porque el airfryer Como que Es un horno De convección Fuerte ¿Viste? Yo que mi familia Me reala un airfryer Dentro de todo Copada Copada me refiero A que tiene una buena Una buena potencia Yo siento que El mejor chorizo Es el que Se quema bien Piolita por afuera Está un poco marcadito Y adentro todavía O sea Está cocinado Pero saca sus jugos Y el airfryer Creo que lo puede lograr El chorie Antes de meterlo En esa cosa Me lo meto en el culo Bueno mostacho Está bien Nadie te va a detener ¿Por qué no? Te reparto Dice la miel es frita No tengo No tengo airfryer Si Todo al horno Menos la milanga Mirá Ahí mirá el chorie En la airfryer ¿Ves? Yo creo que va a salir Crocante por afuera Puede ser Y una morcilla Es una paja Limpiar la airfryer No Si boludo Me estuve Boludo Los ¿Qué haces en la airfryer? Tipo main ¿Qué es lo principal Que decís? Si hago esto Lo hago en el airfryer ¿Las papas? Si querés hacer unas papas fritas Van en el airfryer Lo probé Y en teoría eso es sano Porque es como papa al horno O sea Es carbo Pero no está tan mal El problema Las papas fritas Es que es frita ¿Pero quedan ricas? Muy Entonces juegan Brócoli Yo El brócoli Rostizado Por decir de una manera Asado en el horno Es muy rico Porque ese tipo de verduras Cuando se queman un poco Realmente les cambia el sabor Y realmente es muy rico Más allá igual que a mí El brócoli me copa Sí Y está bueno Porque lo hace al toque También Lo que hago es Cuando estoy muy hecho pija Y realmente no quiero cocinar Tiro Bueno Chips de kale Todavía no hice Un huevo así Con la cácara y todo Tricky Tierra el airfryer No pero Podés tirar Dos huevos y un choni Si querés tirar una pechuga De pocondimentar Con aceite de oliva Sal Pimienta Y alguna mierda Una pechuga de pollo Tirarla y sacarla Te queda un poco seca Te queda como una pechuga al horno Pero lo podés hacer Lo bueno de eso Es que lo ponés 20 minutos Morís Y a los 20 minutos Haces Terminé Yendo a un lugar Que hemos Que hemos hablado mucho En este programa Que hemos hablado Chori en el airfryer Sostopu Puede ser Es medio de puto Pero bueno Hemos hablado mucho En este programa Hemos hablado Como yo Recomendando Y diciendo Que era el mejor lugar De pastas de Buenos Aires Epá Ubicado en Villacrespo Epá ¿Cuál? Señalado Por la guía Michelin Como lugar de interés Lo cual hace que esté lleno de chetos Lleno Y justo es un lugar medio cheto Y todo está lleno de chetos Antes que nada Hablemos de precios Ok Lo más importante Para mí es de lo más importante Sí Yo Según mis amigos Soy muy rata Y yo según mis amigos No gano ni la mitad de plata Que ganan ellos Entonces Ustedes pueden ir a comer Cuando quieran Al lugar de chetos Y a mí me duele Y lo tengo que pensar Y me puedo dar el gustito Una vez al mes Que igual no es poco Es un montón ¿Entendés? Sí, sí, sí El plato promedio Está entre 15 y 18 lucas Ok Duele No es un bife de chorizo A 25 lucas Obvio Igual también muchas veces El precio te das cuenta en Eh ¿Qué es? Sí Pero digo Por ejemplo El plato Puede ser 15 lucas Pero si Yo creo que te das cuenta En el lugar Si un agua sale 6 lucas O si la gaseosa sale 9 Eh Ahí es donde decís Acá los precios son altos No No Porque en total Habremos puesto Cada uno Se pidió un plato de 18 Ponele Eh Y habremos puesto en total Tipo 20 algo Cada uno No, está bien No era tan caro Y comimos postre Un repostre De hecho vas a algunas cervecerías Bien de mierda Y tomamos aguas igual Eh Y dos birras Y unas papas Y unos pequeños Y sale 6 Y sale 6 Como 40 lucas Sí, sí, sí Por eso Y ni siquiera está tan buena Tu cerveza artesanal de mierda Para nada Para nada Porque ponele Acá en la esquina En el bar de Roxy Que es todo muy de alta calidad Y muy delicioso Los precios están bien En Strange La de al lado Bueno, lo entiendo La birra está realmente buena Bolude Está buena Es un poco cara Pero está realmente buena Lo entiendo Fui A comer A la cena Trattoria O trattoria A la cena Trattoria Sí ¿Se acuerdan de este lugar Que estuve rompiendo las bolas Toda la semana pasada Y la anterior De que, uh, las pastas Y no sé qué El domingo me desperté Sin nada que hacer Y empecé a mandar Yo soy un gran amigo No, no, no Para mi grupo de amigos Lamentablemente Soy un gran amigo Que debería brillar En otro lado Porque le mandé A 5 amigos diferentes Incluso uno que tiene novia Le dije ¿Querés venir a comer vos Y tu novia Al mejor lugar de pastas? Tipo, te juro Me porto re bien Y ni me respondió Monti Fue como, no, no Negro Estoy con mi novia Imbécil Como un buen domingo Visto Entonces le hablé A un amigo Se llama Corem Agustín Agus Corem Agustín Corem Y sí Y Corem Le dije Vamos a comer Este muchacho Vamos a comer Y Corem vino Vino a comer conmigo Vino a comer conmigo Si me envían Lendas fotos Hay florecitas Sí, sí, boludo Eso me gustó Hay flores En todas las mesitas Hay flores Vamos al lugar Llegamos Llovía domingo Y nos dicen Una hora de espera Y yo le miro a Corem Yo fumo ¿No fumás Corem? Le digo Yo me puedo entretener Viendo un árbol Una hora Y me dice Yo estoy para esperar Una hora Y le dije Bueno, dale, vamos Al lado hay una muy linda librería Old school En medio de una casa Bueno En medio de una casa Barrio Villacrespo ¿Me dijiste esto? Esto es Sí, sí Villacrespo ponele Villacrespo Villacrespo ¿Y? Fuimos Nos quedamos como Cuarenta y treinta minutos En la En la librería Se fue la mitad De la gente Que está delante nuestro Porque llovía Y le daba paja esperar Listo No esperaste una hora No esperamos ni a palos Y entramos Y entramos Entramos Nos sentamos en una mesa Me pegaba derecho el aire Y me molestó Porque uno Me estaba dando frío Pero dos Yo pensaba Me va a enfriar la comida Boludo Y yo no quiero estar comiendo Terrible pasta Toda deliciosa Y que se me enfríe Y se les pedí cambiar de lugar Y nos cambiaron Sin problema Y eso estuvo bien Ah, bien Paso a mostrarte los platos Mirá los platos Ah, esa es la librería No sé cómo se llama Libros ref Es la que tenía Chivo Alechuca Boludo ¿En serio? Esa no es la de la escena Esa no es la de la escena De Laporte Sí Necesito hacerte el amor Es la misma serie No es la misma serie Que Laporte Hace como jiu-jitsu Y se caga a piñas En una librería Me mataste Mirá vos No creo igual Porque es bastante modernosa Ah, bueno Puede ser El primer capítulo pone No, no No lo he todo registrado Mi amigo se pide La lasaña Que viene una lasaña Que era más grande Que su cabeza Mirá que es esa lasaña Mirá que es esa mierda Bruta lasaña Por 17 mil pesos 18 mil Qué sé yo Pero bruta lasaña Igual está bien Son los precios También en un restaurante Que tiene una cosa Michelin Es caro igual A mí lo que es caro Se lo pensás como Che, un plato de pasta Y es como un plato de pasta 18, Luca Te querés matar Pero el que me pedí Yo tenía Ragú de cerdo De no sé qué mierda Sí Que se llama Hongo de pino Aceite de trufa Que a mí me encanta La trufa Me parece que es Lo más rico Que hay hoy en día En la comida Que además Yo llego acá a Argentina Y a varios lugares Porque ya no necesitas Ponerle trufa Algo con el aceite de trufa Se resiente el sabor Y medio del efecto Se da igual Ese cerdo Con toda la salsita Que desprendí Ese cerdo Parmellano arriba Parmellano arriba Y esos Fideos Que estaban un poco duritos Pero suficientemente blancos Era la definición Al dente Pero era así Boludo Era así Era apenas Tenía una pequeña resistencia Al morderlo Y adentro tenía el coso No, no, no No sabes Lo rico que está esa mierda Obviamente no pedimos Entrada ni nada El pancito estaba A dos mil pesos Y era una cibata entera Y le dije Si vos no metés Esa cibata Yo te mato acá Claro, te cago a trompar Pero yo termino el plato Y voy a pasar La mitad de la cibata Por el plato Sí Y Muy rico Comimos muy bien Le saqué unos buenos pedazos A su lasaña Más allá Yo me estaba Entre comillas Cuidando Era como No te vas A comer todo eso Hijo de puta Hay que probar Boludo Experiencia total Entonces ¿Calificación? No No, no Un nueve Un nueve Sí, cien nueve Clavado Me hubiese gustado No esperar tanto Para comer Ni para que me atiendan Dentro del lugar Pero la verdad es que También La contracara de eso Era un domingo A las tres de la tarde Igual te atienden Y te abren Y te dan la Y hasta las tetas Y hasta las tetas Y alto plato de pasta Y de postre No sé si está por ahí Pero el postre Pedimos un tiramisú Boludo Epa Mirá lo que es ese Tiramisú Bruto tiramisú Boludo Por ese lo hago Un tubo Lo meto en una jeringa Y me lo hago meter Por el culo Intravenosa Ah bueno Por el culo Intravenosa también Me hago un enema Con el tiramisú ese Tenemos la foto Mía y el tiramisú Buen tiramisú Ahí está Presentando el tiramisú Todo orgulloso De un tiramisú Que yo no hice Que pagué por comer Buen tiramisú Shapira ese ¿Quién? Shapira M-A-N-U-K No sé Es lo que era eso Mirá mi carita De Estoy a punto de comer Esta mierda Boludo Mirá este tiramisú Que me voy a meter En el orto ¿Cuánto total? Sí Salió tipo 22 por cabeza No está bien Y como buen lugar moderno Igual podés dar La propina por Mercado Libre Mercado Pago digo Porque uno sale Sin efectivo ya No tiene sentido Para comer acá Te hay que salir Con un fangote Bueno ahora con el nuevo Billete 20 se entiende Pero igual es un montón De plata Sí Y te dejan dejar Propina digital Lo cual es bueno Porque no ven Cuánta propina le dejas Entonces te tienen que decir Chao Aunque le hayas dejado Como yo Dos pesos Sí Es una cuenta común Generalmente Y después de cada día Ven cuánto entró ese día Y se dividían entre todos A mí me pasó de ir Un día a un lugar Y que el tipo hermoso Sí Deje un cartoncito Como diciendo Este es mi alias Y fue tipo Iván Bien ahí Bien ahí Porque si no te ibas a comer Todo el rejunte De uh No tengo efectivo Todos billetes 100 Todo amontonado Este es mi alias Cada uno me dejó un cosa Los atendí bien Estuvo bien Estoy trabajando acá En el bar Lo re basuriaba Este es mi alias Dale Dos pesos con cincuenta Muy mala tensión Bueno ya me dio hambre No mucha hambre Parecen gusanos Sí pero era rico A ver si se ponen las pilas Y van a comer un bodegón Y hacen vlog ¿Querés un día? ¿Vlog en un bodegón? Yo casi llevo mi cámara Pero no lo hice Pero lo repensé Y lo voy a hacer Para mi Instagram Si querés Lo podemos hacer juntos Y es para nuestros Instagrams ¿A dónde? Ahí en un lugar Así copado Que sabés que existe Pero no has ido a comer ¿Has ido a comer Al bodegón de Atlanta? Sí Oh que gran lugar igual Que gran lugar El bodegón de Atlanta Ese es un gran lugar Ahí sí Una milanesa así De esa que comés ¿A Don Chicho fuiste? Bruta ¿Don Chicho? ¿Cuál es? No fuiste No fui Don Chicho Es de la familia De Don Chicho De Chicho Que Don Chicho muere Empieza en Zárraga Al fondo Y lo agarra A Doña Chicha Don Chicho está en un documental sueco En el que aparezco yo de fondo Porque un día vamos a comer con mis amigos Y había un documental sueco Haciendo el documental De este lugar en Argentina Don Chicho Don Chicho los domingos Ya no sé si sigue pasando Pero tenía cuatro señoras Desnudas Desnudas Cuentas comidas Amasando los fideos Ahí en el momento ¿Entendés? Con las gomas Además son grandes Entonces es tipo Ahí va Tricky Muy rico Tan buen tuco Que una vez yo Le fui a preguntar a un mozo Si yo Vivía muy cerca En la casa de mi hijo Muy cerca Le decía Si yo traigo un tupper ¿Me puedo llevar tuco? Y me dice Si la gente viene Y te cobramos la porción de tuco Y te podés llevar un frasco de tuco ¿Sabés qué? No sabés lo que es Servime tuco Estas son del tamaño de mi manita Boludo Uy Te paramos Don Chicho Y una vez vamos a comer Con los de la banda Y al lado nuestro Hay un chabón comiendo Escargot Que son caracoles Y nosotros nos lo quedamos mirando Y le decimos ¿Están buenos los caracoles de acá? Y dice De los mejores de Buenos Aires Don Chicho Te estás comiendo un caracol Y después le dieron Dos hermanos Que creo que se pelearon Y uno agorió Uno en Palermo Y el otro sí en Zárraga Y si vamos Podemos ir al de Zárraga Es viejo Es tipo Lo más lindo Lo más lindo Que haya viejo Viejo Es un chicho Nene 3.7 de calificación en Google El original Y el de Palermo 4.6 ¿Cuánto es el original? El original 3.7 Bajo ¿Podemos leer la peor review? Veámosla Debe ser muy mala onda El lugar No les debe gustar la comida Pero está lleno de pelotudos Muchas veces la peor review Suele ser de un conchudo Fui y tardaron 15 minutos En atenderme Porque si yo no me paraba La moza no me veía Estábamos haciendo una pajita El ventilador Me tiraba la servilleta Y yo me tenía que agachar A buscarla Me hicieron el culo En el baño God El peor lugar El peor lugar Que comí en mi vida Todo un desastre La atención Pesiva Un amugre Terrible Como en las paredes La salsa En vez de tomate Era agua Y caro Como si llenara En Puerto Madero No vayas Estirar el dinero Y encima No te dan factura Me arrepiento De haberme quedado Ese lugar No puede estar Habilitado El encima No te dan factura De conchuda Quejate Las cosas reales No encima No te dan factura Pero el buen bodegón Acá como dice Los buenos bodegones Son atendidos Por gente vieja ¿Verdad? Y también tiene que estar Medio hecho pija No pero aparte Si me atendés Muy bien No está bueno Angelito Ahí en Cozo Que te atienden Casi a los insultos Y si Es parte del folclore Y es lo más lindo que hay Un aceite Angelito No un aceite Cocinan con un aceite Pero el aceite De prepandemia El aceite De prepandemia Y lo sacan de la pared Y raspaban Con una cuchara A las pared Angelito Y lo tiran La sartén Y fritado milanesa Bueno pero Pero es rico Tiene el aroma De todos los años Entonces tenés Como mil especias En eso que le tirás Claro Eso es lo más lindo Ah Eso se llama La mini bodegón Que está acá cerca Al lado del onfit Boludo Onfit No sé Desconozco Viste que en Rosario Hay un gran bodegón Que le llaman El vómito Si He ido obviamente Me gusta el nombre El vómito Yo una vuelta Con los pibes Fuimos a Italpast Lugar de pastas También así Muy Muy tucheto Y todo Que queda en Campana Y dijimos Vamos a hacer caravana Entre todos Y fuimos a Campana Hermosa experiencia La que dijimos Vamos todos a Campana Escuchando heavy metal Al taco Llegamos a Campana Vimos los No había un carajo En Campana Todo vacío Los perros Durmiendo en la calle Fuimos a Italpast Una locura Lo que morfamos Nos fuimos Nos fuimos con la cola Hecha Porque sale un huevo Pero es un lugar Que decir Vamos Vamos O sea Pensá que ya De por sí El domingo Nos levantamos A la mañana Nos juntamos Vamos a Campana A comer Que se yo Increíble experiencia Creo que ahora Abrió uno En Capital Federal También No sé si hay Uno tipo En Puerto Madero Pero Hace poco Lo estuvimos hablando Con los pibes También es como Italpasta Alguien ofreció Como diciendo Che ahora Abrió en Capital Me chupo la peja La papa está En ir a Campana Todos Yendo para allá A comer las pastas De la nona Es en Campana La experiencia En Campana Claro ¿Fuiste a Rondinela? No ¿Dónde queda Rondinela? Acá siete cuadras Opa Rondinela es una cantina Bastante histórica Que está al lado De la heladería Insignia Para mí De colegiales Que es Escanapieco Sí ¿Ubicás Escanapieco? Sí, sí, sí Está ahí por el mercado De las pulgas Enfrente al mercado De las pulgas Entonces se llama Tomás y Dorrego Ahí va Histórica Tiene 1500 años Buen helado El de Escanapieco Muy buen helado Y al lado Está Rondinela Que es una cantina Mirá lo que es de afuera Rondinela La pibe Mirá lo que es de afuera Linda Juega Medio pipo Medio pipo Y como buena cantina Como buen bodegón No hay nada Que no hagan Desde los fideos Fuchili Hecho a mano Hasta bueno Mirá con pesto Andate a la concha Tu puta madre Hacemos una pasta Con pesto Traeme una soda Un vermo Y vamos a hablar de mina Bueno El otro día Fui con una amiga Bugi Con quien he hecho A aire Mis comienzos En esta maravillosa radio Bugi era la amiga De Dibu Claro Porque al hermano Le decían Dibu Tomá El lore Pobre Bugi Y ¿Sabes qué pedimos de entrada? Porque somos muy chetos A ver Sardinas Sardinas Sal Boludo Pero no sabes Igual ¿no? Toda la sardina grande En bocha de aceite Con un par de Así con el ojo Mirando Oh amigo Y la abrís Y la sacás Primero el sí Boludo ¿Te gustan las sardinas? Eh sí Como muy poco Yo pensé que no me gustaban Pero me re gustan Probaste y dijiste Ah esto está buenísimo No no Pero está buenísimo Eh ¿Sabes cuál está buenísimo? El El esta No El surubí Bueno Un buen surubí a la crema En Entre Ríos Oh bueno ¿Sabes qué? En Entre Ríos Hay recién pescado Yo acompañé a mi viejo A filmar No me acuerdo qué De algo habrán hecho Entre Ríos Y comimos pescado Boludo Tomá No 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 Cómo me gusta el pescado Bueno y de Uh algo habrán hecho man Me había olvidado Boludo Qué programa Está bueno algo habrán hecho Sí boludo Yo me acuerdo Lo había visto todo Época de colegio también Sí 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 Ay Dios Qué rico y qué bueno Que es comer boludo Aguante la comida Hoy con Eh Programa completamente Gastronómico Nostalgia y gastronomía Sí A mí me pasa que Eh Me están desapareciendo Viste que acá tuvimos El funeral de ángeles y demonios Eh Van desapareciendo bares Que frecuento Y Me están desapareciendo Bares donde Fuiste feliz La característica Sea que la cerveza Sea rica Que es lo que Últimamente Después de toda esta Resaca que quedó De esa gran época De las guerrerías De las guerrerías Por todos lados Ahora justamente Lo que prácticamente Carece en todos lados Es una cerveza rica Una buena cerveza Por ejemplo Bueno Acá en Strange Eh Es muy rica Juega Juega Strange Roxy también Roxy juega Pero por ejemplo Yo uno que Que frecuento mucho Y Y es la que voy Prácticamente Todas las semanas Es The Prancing Pony Increíble Uh Me han dicho Maravillas Maravillas de The Prancing Pony Mejor lugar ¿Dónde queda? Boedo Ok Boedo Abre Tempranito Tenés happy hour La cerveza es muy rica Está siempre fría Está todo ambientado De Señor de los Anillos Entonces llega Porque se llama The Prancing Pony Y como el de Señor de los Anillos Llega Y hay un Un águl ahí Parado ¿Qué música pasa? Nah Música normal Pero están tipo No está tan Tan ambientado Lo que Sino que está como Decorado Tipo como Música celta No tanto No Ahí sabe como se Pero se cierra Cualquier himen Eh No Pero están tipo Los escudos Si mirá los escudos Los urujay Se cierra cualquier himen Y si Entra Eh No Si pasás música celta Yo Yo lo Lo he dicho acá Yo tengo algo Con el tema Del Los himenes No La gente La gente Que se hace El vikingo La gente Que se hace No Las runas Y el cuerno Y ese No El problema no Pero siempre lo veo Como una característica Una red flag Pará Al que le pinta Toda esa mierda Y se tatúa un tribal Porque nórdico Quiere decir El tatuaje No Para mí ese es el boludo O al que le gusta ir a festivales medievales No El festival Te habilita Medieval pan con muerte El festival te lo habilita El pelotudo que vio vikings Y se comió el viaje Claro Llega el que vio vikings Y se va a un temple en Palermo Y llega Y toma cerveza de un cuerno ¿Quién toma cerveza de un cuerno? Y guardá eso Mugriento Dejá Escuchando Cosas Escuchando a Mona Mar Son todos Iguales Si tomás viola de un cuerno Igual mereces ser bulineado Espero que estés reparado físicamente Porque si no Estás para que te pelotudez A mí El vikingo de Varela No me No me interpela Pero El Prince and Bunny No es así Bien Es el Aparte No es lo mismo vikingo Que Señor de los Anillos Hay fotos A ver Pero Gran bar Boludo Voy siempre que puedo La comida es rica La birra es rica Es barata Peor es tomar mate En una pezuña No concuerdo No Igual Me da un poco de cosa El mantener una pezuña Ese no es De varios igual Pero pasa que Claro Es un nombre Es un nombre de algo De la película Entonces puede haber un montón Claro Ese que acaba de mostrar Maru Está en Palermo Sojo Ahí en la placita Plaza Serrano Ah o sea Hay otro más acá No aguanta el de Boedo El de Palermo Es de puta ¿Eh? Si No es verdad Peor es tomar mate Mate de silicona Bueno ¿Está mal que dijiste vos Shopee? De Prancing Pony Prancing Pony Prancing con P Eh Si tomar mate Mate de silicona Está pésimo Es rarísimo Está mal Es muy raro No van Una vuelta me Recuerdo Tomar mate Mate de silicona Y cuando lo agarro Tipo No Don't like it ¿Por qué? Yo quiero un buen mate Amigo Uno Un porongo Decís vos Un buen porongo De eso Como el de esta ¿Cómo se llamaba? Creo que era una diputada Eh Desconozco por Por completo su nombre Creo que era una Una diputada Que justamente Había muchas fotos De ella Porque llevaba al congreso Un mate Que era una cosa así Acá Y la veas a la vieja Shopee Chupando en un mate enorme Que decís Es una cacerola La voz Esto es matar niños ¿Eh? Mientras si abortar Es matar bebés Sí Es matar bebés Ay mirá la vieja Tiene un mate Mirá la vieja Pero bueno Viste Ese lugar A mí me Me llena el corazón De alegría Y de amor Porque es rica la cerveza Pero carece en esos lugares Boludo Hay pocos Hay pocos Hay que cuidar Los que tenemos Ahí está Mirá con un cartelito De ese bebé de San Patricio Es lo más grande que hay El Prancing Pony Eso es lindo Aguante el Prancing Pony Y encima pasan películas A veces Una vuelta Fui y estaban pasando Rocky 4 Amigo Mejor bar del planeta Está muy bien Si pasan Rocky 4 Está muy bien Boludo Vas y están pasando Rocky 4 Olvidate Rocky 4 Después va Si no Mirá Mirá lo que Aguante el Prancing Pony Si no Va a algunos lugares Por Palermo Boludo Que entra Y está sonando Anuel AA Y te sirven Una tirada caliente Y está Viste esa Anuel Alcohólicos Anónimos Anuel Alcohólicos Anónimos Viene ahora ¿No? Los Alcohólicos Anónimos Nos juntamos todos los martes En la parroquia A la vuelta de mi casa Anuel Igual Anuel escribió El mejor tema de la pandemia ¿Cuál? La bebe leche Ah Me pide leche El mejor tema de historia Es muy bueno Lejos Eh sí Aparte es tipo Anuel Cardi B No sé cuántos Dura siete minutos El tema Boludo Yo cada vez que lo veo Digo Ua ¿Cómo se le ocurrió Esta canción amigo? Había una guacha Que quería que le acabe En la cara Y dijo Acá hay algo Ua Es una bebé Una bebé leche Se menea como loca Se menea como loca Entendés que el tema Dura siete minutos Boludo Dura casi lo mismo Que Starway to Heaven Boludo Tiene puente Tiene parte C Tiene solo Tiene Boludo Es increíble Hay momentos que Es increíble que dure Lo mismo que Starway to Heaven Hay uno que rapea en el medio Hay un solo Hay una parte C De golpe Que decís amigo Es Emerson Lake and Palmer Cuando lo último Lo único que importa Es que pide leche Este es el Mirá lo que es la tapa Amigo Están los dos Arriba un biberón Lleno de leche Esto salió en 2020 Esto era O sea Todos encerrados En nuestras casas Tirándole alcohol Alcohol Y le spray A las bananas Y sonaba esto Amigo Y realmente Vivimos El mejor momento Y no lo supimos Aprovechar Fue el pic A partir de ahí Todo va en bajada El piano Todo Faith No More Comparan en el chat Completamente Boludo El piano Todo Faith No More Aguante Aguante Este tema de Anuel El mejor tema de Anuel Ahora si que viene A Argentina Lo vas a ir a ver No Pero me encantaría Saber que toca esto Me recono O sea Me llenaría de alegría El corazón Que no lo va a tocar Pasa que son de esos temas Viste que son todo Puro Fit Entonces viste que en vivo Después como pierde sentido El estirillo Podés tirarlo igual Este es como el de Viste que hay uno Que están tipo Duki Emilia María Becerra Que están todos Lo del espacio Lo del espacio El tema se llama Los del espacio también No es la banda Ah bueno pero es como Esto es el de los del espacio Pero de Centroamérica No los de la leche Los de la leche Y tiraron me pide leche Mirá ves El solo Ah es justo venía el solo Es malísimo Que opinemos del nuevo tema De Brunegger El de lo compro Yo no sé si Todo el mundo Tiene que hacer música Viste A mi me pasa eso Que es como Me pasa también Con las pibas Que están re buenas Y es como ¿Cómo? Estoy medio buena Y más o menos En tonar Soy un artista Y es como Uh negra La música está buena Hay gente Elaburando un montón Para llegar a eso Tal vez te haga un buen Productor Y te mete un par de hitazos Pero en el momento Donde te suelten la mano Espero que hayas aprendido algo Porque si no Te la da contra el suelo Y me Esto es lo de Brunegger Me pide leche No no Ahí está la bebe leche Qué Brunegger ¿Y no escuchaste El tema de Maxi Bostero? Este es el solo ¿El tema de Maxi Bostero? ¿No lo escuchaste boludo? No Tiene que buscar El tema de Maxi Bostero No mostrar el video Porque hay mucho culo Pero el tema De Maxi Bostero Es increíble O sea Viste que Hay algo acá Creo que en todas partes Del mundo Pero en especial En este país Todo el mundo Tiene una canción Todos No sé si me parece mal Por una cuestión De que Mirá ¿Mal? No Pero hay cosas que me parecen Que son una mierda Y ya Dale Maxi Maxi Bostero Te ve Ah pero no canta él No Se lo dedican El estribillo Lo canta él Medio Walter Olmo Con Menem ¿No? Llega al barrio Llega al barrio Como un campeón Trae la leña Porque todo el carbón Porque todo eso Le da el sabor Yo soy Maxi El asador Con el parlante En la vereda Dale Yo soy Maxi El asador Con el parlante En la vereda Papá Me está bien Estás destruyendo A Vorterix Desde adentro Víjate Estoy trayendo canciones Mientras me mira Pugliese a los ojos Estoy escuchando La cumbia De Maxi Bostero En el estudio Luis Alberto Espineta Vemos el tema De Brunengar Si quieren Seguir con Luis Alberto Espineta Ese también Y bueno Ya está Creo que podemos Poner el video Vamos con todo Hay un meta En el principio ¿No? No No es este nuevo ¿No? No ¿Y este es? No lo escuché yo encima ¿Volver? No Entren al YouTube De Brunengar El último video Que tiene hace dos días Se llama Me compré Por Pablo Nonis Nonis Y Lucas Jack Mira vos che Yo no me como una peli Mi vida es la peli Ando en el muta Ando a 40 Tengo Louisville en los tenis Es que en Miami Estoy heavy Y mi puta está deli Soy que el fichaje del año Un shout out para el leddy Me sale nafta Ya farmé unos cuantos millones Y no me basta Renové un contrato Con King Me pagué una casa Le doy un par de años De ventaja Y no me alcanzan Un Rolex me compré Versace me compré Un Mustang me compré La cadena la compré Un Rolex me compré Versace me compré Un Mustang me compré Mirá como persona Disfruta mucho del hip hop Me quiero matar en este momento Igual Pero para ver Me cuento las pacas Con tal que le haga el cuchi cuchi Me muero real como Anuel Me robo a tu puta y la de él Tengo a la mili Vestida de Amiri La pongo a gritar como a de él La pongo a gritar como a de él El tema de Alejo Débil Me hizo acordar La canción de Alejo Débil ¿Quién es Alejo Débil? Me suena un montón El que le gritaba Grita contra los de River Que habla todo así Ah, te acordás Sí, que gran Alejo Débil No, Marcelo Gallardo Cobarde Cobarde Tengo mucho para decir Que venga la policía A buscarme La repudra Se repica Sí, Alejo Me compro alcohol ¿Es así o personaje, pros? Un poco y un poco ¿Eh? A mí me encantan las mochas Y las rudas Que vengan todas Que vengan todas Todas Quiero las manos Arriba de todas las festeras Y hay gente Que realmente Está feliz De que financien Centros de salud mental Si es para financiar La carrera de Alejo Débil Un poco la pienso Respecto a lo de Brunenguer No me gusta Para nada Me parece que El estribillo Tiene flow No, no, no Me compré Para Tara Me compré Pero Tendría flow Y estaría bueno Si lo canta alguien Que sabe rapear Rapear No es fácil Porque hay una frase De la Red Bull Que es una estupidez Que es Todo el mundo rima Algunos rapean Solo los mejores Improvisan Pero rimar Lo hace hasta Mi primito de 5 años O sea decir Estoy tranquilo En mi casa Yo no sé Qué es lo que te pasa Tengo chocolate Dentro de la taza Yo tranquilo Después me voy A la plaza Digo Rimar Es facilísimo Lo puede hacer Cualquier persona Con dos neuronas Prendidas Y ya rapear Es un poco Más complicado Porque escuchás Un rapero Que a vos tal vez No te gustará Ningún rapero Tal vez habrá De uno que te gusta Pero escuchás Alguien que rapea Heavy Rapea heavy Y querer Siento que uno Tiene mucha más chance De no quedar expuesto Haciendo un tema popero O un tema incluso Rockero Si tenés amigos Que te puedan dar Una mano Haciéndote la banda Y lo que sea Porque no sé qué No creo de Brunenguer Sepa tocar algo Que intentar rapear Y yo creo que Todo el mundo Tiene ese preconcepto De bueno Me parto un buen trap Y es como Para partir de un buen trap Tenés que rapear Negro Tenés que rapear En serio Porque se nota mucho El tengo muchas ganas Ya no puedo evitarlo Es como lo estoy rapeando ¿Viste? Es como Suena niñado Es tipo Tengo mucha plata Y a todas esas gatas No me importa Lo que diga Mariana A gata Tengo Lo que ellas no Y es como Hay algo que después Entra a Cruz Y empiezan las penas Y hay algo en la voz Que se hizo Oh shit Entró un animal ¿Viste? Y si a lo mismo Aunque te guste No te guste Y si tiene una manera De cantar Es como un cantante Que está aprendiendo A cantar Y un cantante Que ya encontró Su voz ¿Viste? Que se reenota Sobre todo En Bandas Under Cuando todavía Alguien está buscando Cómo cantar Y si se reenota Se reenota mucho Que tiene una voz Muy particular Sí Y que encontró Un flow Tiene una voz Toda así Medio como O sea No grave Pero como Muy amplia Y además Tiene buen rango Sobre todo Porque empieza A Empieza A Todo así Es como Tiene diferentes voces Yo siento que El tema de Brunengar Es medio En chiste Sí No Pero No son medio O sea Para mí Tienen una pequeña capa De Más que en chiste Sino como una cuestión De No buscando Una seriedad ¿Entendés? O sea No veo a Brunengar Activamente O sea Agradece el apoyo Él Pero no lo veo Activamente Queriendo salir a cantar De la canción A un boliche No sé No haciendo la presentación Del tema No sé Brunengar ya tiene Varios videoclips Y tiene canciones Yo creo que Tal vez lo que pasa Es que Pero Sprint también Sprint va a estar en la pala Sí amigo Pero esas personas Acá entre nosotros Sí Quieren ser músicos No Para mí Sprint No quiere ser músico Tal vez Sprint No a Brunengar Le encantaría estar pegado Y hacer música Y hacer sold out shows Como hace EasyA Y cerrar un huracán Para tocar voz Pero nunca hizo Un solo show Y no porque No son boludos Es una persona Que sabe de números Y sabe que sus canciones No se pegan tanto Pero si él hace un show Lo llena No Todos los pendejos Van a ir igual Va a ir la misma gente Que va Y Seto sí Un Obras no No Un Obras no Obviamente Pero un show Lo hace No pero no sé si él quiere hacer nombre Ni Seto Este me da mucha bronca A mí como rapea Porque Contá que le haga el cuchi cuchi Contá que le haga el cuchi cuchi Dale el cuchi cuchi Y la voy a hacer gritar Y la voy a hacer gritar como Adel 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 Igual Mufasa Dice algo Que para mí está muy bien Es verdad Que todo el mundo Todo el mundo critica Pero partite dos barras Y yo no me parto Ni media barra De verdad Te acabas de partir Terribles barras Uff si No sabés Pero no Pero si algún día Me parto unas barras Prometo sobre la tumba De mi madre Está viva igual Pero que no van a ser así Lo lamento No sé No lo había escuchado el tema Y espero no tener que volver a hacerlo Tiene un flow Tiene algo Este por lo menos de los tres Verga Está bien Qué sé yo De nuevo No me interpela Pero por lo menos Ese chabón Le pegó bien al beat No se pasaba No sonaba como hablando Los otros dos Es tengo plata Y vos no sabés Qué es lo que pasa En vez de Tengo plata No sabés Qué es lo que pasa Algo así Tengo la pija llena de caca ¿Qué? Y bueno Yo te dije Cuidado Porque te Te la cagan Guarda Eh No me gusta No me gusta No me gusta para nada Y no te problema Decir no me gusta Eh Y Brunengar Como youtuber Me da igual No tengo comentarios Me da igual Una pija Una pija Una bosta Si hago la recomendación Me acordé Ya que Hacemos como la anti recomendación de esto Pero si Eh Envalorando bandas Siempre Nunca me sale el nombre de Disomnia 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 Metal Disomnia Punto metal Gran banda Porque siempre me confundo Y le digo Dinsomnia No es Disomnia Disomnia Eh Sacó Su primer single El miércoles pasado Opa Penitente Se llama Van Son unas bestias Eh Así que Recomiendo a la gente Que busque Disomnia Que se metan Que escuchen Me gusta Así que Recomendación para la gente En sus casas Tarea para el hogar Ya pisó ni 50 Si Así ya te puedo decir Que voy a comer una chuletita Y estoy viendo Con qué mierda La puedo acompañar Porque no tengo nada En mi casa Para acompañarla ¿Con qué se acompaña? Tengo para hacer papas fritas En la airfryer Si Pero Pero me estoy cuidando Una presioncita En la airfryer No pasa nada Es papa Es papa ¿no? Es papa Son tipo Congeladas Si Nacho Vos que sos El chico fit De la radio No Cada vez más ¿no? El consejo de Nacho La papa frita Si no es frita Todo bien Yo ya te dije O sea No me hagas caso a mí Yo como Con qué cosas Vas a que te no tienes días Cena alfajores Este pibe Lo he visto cenar alfajores Pero ¿sabés qué es lo loco? Si yo vuelvo a casa ahora Y no como nada Y me como un pote de franuis Igual estaría haciendo Déficit calórico Porque no llego a las calorías Que consumo en un día Y comete un pote de franuis No Pero solo comer un pote de franuis Mañana entrená Hoy entrené Hoy hice sin parar ¿Sabés cuánto hice hoy sin parar? 17 minutos de cuerda Boludo Y si puedo decir algo bueno Alrededor de entrenar Siento que puedo saltar La cuerda infinitora Como que me costó mucho Los dos primeros minutos Porque estaba Acaba de hacer brazos Y estaba re fumado Entonces no quería hacer un carajo Una vez que entraste Pero Hugo Te juro Al tercer minuto Hice clic Y agarré ritmo No paré boludo Un montón de tiempo ¿No te chocaste con la pierna nunca? ¿Nunca se frenó? No Si Lo que hago son 55 segundos Y descanso Debería descansar 5 Pero descanso 10 Porque baja Y eso lo hago tipo por 15 Es un montón Está bueno igual Y está bueno que en un momento Yo era como Me la re bancaba Y me quedé ¿Sobre qué? Ah, me vi el final Del documental del Half-Life Todavía no lo vi Boludo Me lo estoy guardando Me lo estoy reservando Para el momento especial Quiero que era Malditos nerds Porque tengo una teoría Que es muy fuerte Y nadie lo está diciendo Tanto como dirían Boludo Esto es un tease De que se viene Half-Life 3 Corta Yo sé que hace 20 años 20 años Está en un disco duro Está No boludo Pero la cosa es así Todo el tiempo Es la explicación De que llegó A la toma de decisiones Cómo lo armaron Y toda la parte del final Es ellos hablando De los episodios Y qué habían pensado Para el 3 Y hay una parte Donde Gabe Newell Dice algo Que todo el mundo Ya lo sabe Pero que ellos decían Que cuando Half-Life sale Tiene que estar acompañado De innovaciones técnicas Half-Life 2 Es una maravilla Por las físicas que maneja La gente hoy en día Lo ignora Porque tenemos juegos Muy modernos Pero antes vos le disparabas A la mesa de una pata Y no se caía La física Explotaba en mil pedazos En el Half-Life 2 Yo me acuerdo Era pibe Era muy pibe Y veía la muestra técnica Que eran los guachos Disparándole a barriles Y que caían De una manera Como lo haría de verdad En un espacio tridimensional Y se rompía la taza Y se rompía la taza Podías agarrar Los drag rolls Y agarraban un muerto Y lo movían por la mesa Y tiraba todo Por donde pasaba el cuerpo Era realmente revolucionario Y cuando sale el juego Está cargado de todas esas cosas Y uno jugaba Uno se quedaba pelotudeando mucho Intentando acomodar Latas Tirando Intentando hacer un doble Con una latita En un lugar Balanceando En un Sub y baja Dos ladrillos Que Gabe Newell Dice Siempre pensamos Eso Como que Half-Life Tenía que venir Acompañado Y dice Antes no estaba eso Hoy en día Están las herramientas Como para hacer algo increíble Y ponete Gabe Ponete Gordo Yo me mato Si yo no me muero Y veo Half-Life 3 Shappie Tiene que salir Es una vida hecha Va a ser durísimo Que Half-Life 3 salga Y no sea lo que Todo el mundo espera No Que salga Y es eso Es un botoncito en Steam Como Y el salto Te acordás la caja De Half-Life 1 Si Yo el 2 lo tenía Que me compré El Orange Box De todas maneras Y el 3 cuando salga Va a ser un botoncito Clave del éxito de Steam Si Es que para poder jugar Al Half-Life 2 Aunque compres el físico Te tenías que descargar Steam Si si lo tenías que descargar Y les llevó Un gran problema Con sus Partners Eso Porque todo el mundo Le decía Nunca vas a ganar La guita del retail De comprar el físico Y Gay New Lo miraba como diciendo En un momento Ninguno de nosotros Va a comprar un puto juego Amigo Van a hacer clics Igual Yo me compro La Collector Sedilla Olvidate Me meto un Gordon Freeman En el culo ¿Vos tenés tatuaje? Si No Yo tampoco El único tatuaje Que una vez consideré hacerme Es el Lamba de Half-Life Me huele loco Me lo hago entre los huevos y el culo Bien Duro para tu esposa Que es una mujer Que probablemente vea esa parte Porque tal vez tu novia Según que tan usado estés Te lo ve Pero no tanto A tu esposa Te va a ver la parte entre tus huevos y el culo Y vas a tener el logo de Half-Life Y va a decir El volano El volano Bien malo El ni cunihue No ¿No? No sé Puede ser Como quiere La cota No son ni los huevos ni la chota Sí, sí Aguante Half-Life Lo voy a ver Lo voy a ver Pasa que quiero un momento zen Me lo guardé y dije Me lo voy a ver tranquilo Nadie me rompa las pelotas Y me voy a sentar en el sillón Lo voy a ver tranquilo Como era antes Dos horitas Y ahora Se puede modiar el Half-Life 2 Sí, eso lo vi Tiene workshop Ya vi que está el traje de Whatsapp Amigo Yo le puse el traje de Whatsapp Y cuando arranca Que arranca con el G-Man Diciéndote el hombre incorrecto En el lugar correcto Aparece diciendo What the fuck Sí, sí, lo vi Es increíble Y está todavía Creo que hasta hoy Sigue gratis En Steam ¿No? Bájenselo, loco Yo estoy para jugar de vuelta Y último que vamos Que hoy es cine de programa Y después si vos querés Y algo más Queda en vos Ahí está Yo siempre A mí Yo siempre pienso Que si algún día Hago algo terrible Por lo cual me cancela Por todo el mundo Tipo, no sé Soy adicto a comer caca de perro ¿Viste? Algo que tipo Nunca más podés mostrar La cara en ningún lado Yo igual No me voy a suicidar Porque nunca voy a ser Del todo infeliz Porque siempre que entro a Twitter Y veo que un comentario De alguien que me hace reír Me hace sentir bien Con el mundo, el universo Y mí mismo Es como si alguien me hizo reír Que decir que alguien Era una parte del mundo En algún aspecto Me entiende Ahí va Y con todos los mods De Half-Life Me pasa eso Es uno más pelotudo Del otro Hay uno que es el Barney Del primer Half-Life Hay uno donde También me instalé El humano Este No me acuerdo el nombre Por el que le vende La humanidad A los Chobis Que es el jefe De la cita del 17 Pero versión Chad Entonces está Bajás del coso Y está el chabón Tipo, quiero que sepan Y está con toda una quijada Re Chad Y me hace feliz Aguanta el Half-Life Y el jueguito Y el jueguito Y el jueguito Nos vamos yendo amigo Hay que irnos No es como Rodrigo ¿Cómo? Como Rodrigo Este programa que lo hizo La gran Jimena La gran Malena El gran Nacho El gran Maru El gran Nico Y el gran Nacho De nuevo recuerden Mañana vamos a ir En el horario de Pan en la Mano 17 a 21 Vengan para ver A la gente putear Porque no está Luquita Alfred y Germán Van a estar llenos de personas Diciendo Pero yo vine Y este te retrasado Y yo puteándome con K Está grabado Vos tenés que decir Que está grabado Todo el tiempo Todo el tiempo Va a estar grabado Sin mucho más Mi nombre el día de la fecha Fue Charlie's XCX Y el mío fue Rodrigo Bueno Bien Nos vamos a seguir Escuchando justamente A Charlie's XCX Con Miley Eilish Haciendo guest Esto fue un episodio Más de que rompimos Esperamos que tengan La mejor de las noches Adiós